Música Bueno, es Richard, es un cicloturista que nos encontramos ayer aquí Buscamos un sitio para acampar y nos lo encontramos justo ahí con su tienda de campaña Ya sabéis que esto es Viajeros en Ruta Donde os explicamos pues a las personas que están viajando y que nos encontramos por el camino Richard en este caso pues viaja también en bicicleta y va a Sudáfrica Mi nombre es Inchot y soy 33 Música Creo que... Creo que... ¿Cuál es tu planificación y cuánto tiempo viajaste ahora? Desde Suecia y mi objetivo es terminar en Sudáfrica en alrededor de 10 meses He estado fuera por un mes ahora y creo que tengo alrededor de 8 a 10 meses ¿Cuántos kilómetros haces por día? ¿Por día? Normalmente Es difícil Pero si estoy simplemente viajando Y si estoy viajando Y si estoy viajando Y si estoy viajando 90 kilómetros por día Pero yo lo ajusto Así que puedo parar en lugares que quiero parar Pero entre 70 y 100 ¿Por qué viajas con la bicicleta? ¿Por qué viajando con la bicicleta? Esa es la mejor manera que puedes viajar ¿Por qué viajar con la naturaleza? ¿Por qué viajar con la bicicleta? ¿No puedes ver la naturaleza? ¿No puedes ver su propio tempo? ¿Y qué bien? ahora en Europa y luego en África? Ahora en Europa intento tomar mi tente en camping cada noche pero a veces, en mis días de restante y así, si vengo a una ciudad o algo así, voy a un hotel o un hogar. En África hay más hogar y hogar. Creo que es más difícil encontrar los camp spots en África. Tienes un amigo en África, ¿no? ¿Lion? ¿Esperol? Cuando llegas a Kenia o Tanzania, creo que tienes que pensar en la vida de la vida. ¿Tienes algún problema con el camping de la vida? ¿Tienes que la noche que la seguridad se llega? ¿O nunca? No, no creo que así. Una noche, tres semanas atrás, estuve en camp en una pequeña calle en la bosca y desperté hasta cuatro o'clock en la mañana. Un truco llegaba en la bosca. Tienes que parar en frente de mi tente. Pensaba que era imposible tener ningún tráfico en la bosca en esa época del día. ¿Cuánto gastas cada día? ¿En el balance? Estoy planeando gastar alrededor de 20 euros cada día para la comida. Pero, en realidad, quizás son 15, 17 euros. Esta es la bicicleta de Richard. Es... que son similares a las alforjas Orlier, son waterproof, son impermeables y dicen que más o menos tienen unas 20 litros de capacidad, pero yo creo que son más grandes que las Orlier. Sí, seguramente. Esta es mi tente de vestido, esta es mi cocina, y esta es mi tente de vestido, y la otra aquí es mi espalda. Y esta es mi tente y tente de vestido, y algunas otras pequeñas cosas. Y mi oficina, mi canto, algunas herramientas, y algo para la cadena. Ok, aquí tienes tu teléfono. Sí. Y cuando está llorando, tienes... Ah, ok. ¿Qué es eso? Un computador. Un computador. Un computador. Así que tienes la temperatura, y cuántos kilómetros he hecho totalmente, 2100. Estoy feliz con eso. ¿Tres cosas que te usas lo más, y tres cosas que no te usas realmente? Claro que estoy usando mi tente de vestido, así que... Un computador. Pero mi cámara, ahí, y mi teléfono, y mi... ... 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